Dite acá por Cadena ECO, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, amigos? Martín Grondán, Vicente Muglia, acá estamos prontos para... Todos los muchachos. ...para preguntarte. Bueno, la verdad es que, no sé si te acordarás, tantas notas, el martes pasado diste más o menos un adelanto de lo que terminó pasando. Y creo que sí, sí. Dijiste, ¿quieren hacer un acuerdo...? Lo di como una opción, eh, lo di como una opción. No, pero dijiste que iban a hacer un acuerdo medio irrespetuoso, no sé si era la palabra, pero como que no condicía con lo que querían ustedes, ¿no? Bueno, yo, qué sé yo, soy coherente, ¿no? Como siempre digo, lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. A último momento, Moyano no era candidato y faltando dos horas, terminó siendo candidato. Nora iba de vice primero, yo iba de vice segundo. Metíamos un par de muchachos en la mesa directiva, que después uno, no sé qué, misteriosamente desapareció. Vocal, y bueno, se transformó todo. En vez de una discusión de proyectos, ideas, independientemente de las personas. Bueno, porque cuando uno, a ver, cuando uno disputa en... Yo me sentí a hablar con Greenback, ¿no? Con Julio Adelante como moderador, entre comillas, ¿sí? En la casa de Julio Grondona. Sobre el tema de ley de sabataje sí, ley de sabataje no. Y fue una conversación de dos personas que piensan exactamente distinto de un mismo tema, en las antípodas. Y sin embargo, hubo una coincidencia. Bueno, ¿por qué hubo una coincidencia? Hubo una idea, se tiró arriba de la mesa la idea, la empezamos a espansurrar, y dijimos, bueno, pará, pero, a ver, Daniel, si podemos hacer esto. Y él me dice, claro, y si podemos hacer esto otro. Y bueno, sí, ¿por qué no? Y bueno, sí, ¿por qué no? Y bueno, listo, se llegó a un punto de encuentro. Bueno, cuando vos hablas y discutís, se hace tema fácil. Cuando vos empezás a discutir y disputar por personas, empiezan a surgir grandezas y miserias que es muy difícil de transitar. Entonces, en ese escenario, la verdad que a nosotros, en el movimiento independiente, a mí en forma particular, nos doyó. Yo, como le dije, cuando llegamos a la agrupación, muchachos, yo, a mí me gusta mirar a mis hijos a la cara y tener la dignidad de hacerlo. A mi nieta hablarles con tranquilidad de espíritu. Y yo en esto no puedo participar. No puedo participar. ¿Pero que vos haces un histórico de Lista Roja también tuvo que ver en eso? No creo. Yo te digo, yo veía a la gente, mirá lo que te voy a decir. Veía a la gente de la agrupación con bronca. O sea, la gente histórica de la agrupación, que yo conozco, estaban con bronca. Estaban trabajando bien, ordenadamente, y, y, este, cuando digo ordenadamente es porque hay órdenes, ¿sí?, de trabajo. Me estaban trabajando, y lo hacían, pero, pero yo veía que lo estaban haciendo con bronca, porque se sentían invadidos. Y yo me sentí una invasora ahí. ¿Me entendés por qué? Sí, yo te entiendo. Estamos hablando con Claudio Espósito, que será candidato a presidente por la agrupación Movimiento Independiente, el próximo 6 de julio, en las elecciones que van a elegir un presidente y una comisión directiva para los próximos años, para poder enderezar un poco lo que otros han dejado. Claudio, se vivieron también situaciones de conflicto que pasaron más que las palabras en voz alta. ¿Por qué llegaron a ese punto? Más que una cosa, digo, ¿no? Mira... ¿Querés que le ponga la palabra incidente? Digo, ¿hubo incidente? Hubo un pequeño incidente, pero la verdad es que no me gustaría hablar de eso. Bueno, las personas, hay veces que, bueno, cuando llegan a un punto límite de estrés, a un punto límite de nervio, tienen una forma de desacomodarse, y esto es lo mismo con la bebida. Hay gente que tiene buena bebida y hay gente que tiene mala bebida. Yo en el estrés trato de manejarlo. Hay otras personas que no pueden manejarlo y, bueno, se han producido algún hecho, pero bueno. Ya no hay retorno de una posibilidad de que el movimiento independiente se pueda, porque, a ver, hay tiempo que va a haber. ¿Por qué habría? Pregunta, pregunta. No, 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 mirá, a ver, nosotros cuando hemos tomado la decisión, lo hicimos con la inteligencia de saber que lo que estamos haciendo es un acto que beneficia independiente. ¿Qué podría pasar para decir que es ese estado de situación? No puedo saberlo, porque no hay tiempo para discutir lo que tenemos que discutir. Nosotros en la agrupación ya hemos discutido qué acerca del fútbol amateur, qué acerca del fútbol... Ahora, ahora vamos a ver... Vicente, sí. ¿Ya está? Tenemos, tenemos, una hora vamos a hablar, tratar de hablar con los tres candidatos, por eso te vamos a hacer tres preguntas concretas, seguramente de aquí hasta el 6 de julio vamos y continuaremos hablando. Yo creo que sí, yo creo que es necesario que hablemos todos, que le hagamos la cabeza a un socio, porque si no... Vicente Muglán, sí, claro, yo te quería preguntar cómo estás. ¿Cómo te va? Fundamentalmente para el socio de Independiente que te está escuchando en este momento, si podés resumir o marcar específicamente cuáles son las diferencias que vos notás en cuanto a política o a propuesta que tiene el movimiento independiente que presidís, con relación a las otras dos listas que se van a presentar, la agrupación independiente y lista roja. Es decir, ¿cuál es para vos la diferencia principal que tienen ustedes? Primero que yo no soy el presidente del movimiento, el movimiento está presidido por Juan Carlos Muñoz. No, no es el presidente, claro. Bueno, yo te digo, si a mí viene a mi casa una persona con una bolsa de plata y quiere comprar a mi hija con esa bolsa de plata, yo no se la vendo, yo no se la vendo. Primero, si te gusta mi hija, tendrás que seducirla, tendrás que atenderla, tendrás que hacer una serie de actos y de situaciones que a ella le harán interesarse por vos. La agrupación independiente, el principal argumento que tiene para enfrentar la situación económico-financiera del club y la situación deportiva es venir con un contenedor lleno de plata. Y francamente yo te digo, les digo a todos ustedes, yo no creo que esa sea la solución. Yo no creo que esa situación de prostitución pueda resolver la vida institucional de independiente. No creo que eso lo haga más grande al club. Es más, creo que lo achica, creo que la persona que viene con semejante cantidad de dinero lo hace en función de poder después, el día de mañana, sacarlo. Por lo tanto, si ese dinero no se gasta bien o se utiliza pagar deudas, lo único que hacer es incrementar el pasivo. La principal diferencia que nosotros tenemos con la agrupación es esa. Nosotros creemos que hay un camino antes que el de poner plata. Creemos que hay un camino de gestión, creemos que independiente tener los recursos, hay que hacer sacrificio, hay que trabajar mucho en comisión directiva, hay que establecer reglas de juego claras para el socio. Y es duro, va a ser duro, pero yo prefiero ese trabajo y esa dureza de hacer cosas como se hacía antes y no a que vengan con un argumento de que... Y con la plata compras todo. De que con la plata haces un buen equipo, etc. ¿Y con Lista Roja qué diferenciaste? Con Lista Roja te voy a decir claramente cuál es el tema. Lista Roja en alguna parte coincide con esto, pero en otra parte lo que quiere hacer Lista Roja es algo que va contra los principios de la Lista Roja. Nosotros, cuando yo estaba en Lista Roja, ustedes saben que me expulsaron por ser candidato a revisor de cuentas, don Paco Álvarez. Sí, sí, sí. Nosotros, cuando estábamos en Lista Roja, nos opusimos al concurso, a la presentación de Independiente en el concurso, nos opusimos pasionalmente. ¿Por qué? Porque creíamos, como en realidad ocurrió después, que era el camino inevitable hacia una debate económica. Y fue así, fue así lo que dijimos nosotros en su oportunidad, se cumplió desgraciadamente. Esto es lo mismo. La Lista Roja lo que pretende es que Independiente se acoja a los beneficios de la Ley de Salvataje para Instituciones Deportivas. Eso es un paso antes del ataúd, un paso antes, sobre todo de madera, para Independiente Institución. No digo que no pueda salir, pero va a tardar 10 años en salir. El tema es que nosotros... Espera, que me está sonando el teléfono. Estoy hablando por otra línea, ya los atiendo. No, no, ya está, está pasando esta clave oposita. Entonces, la diferencia, no, tal, con Lista Roja, ¿cuál es? Lista Roja quiere aplicar la Ley de Salvataje Financiero, y nosotros pretendemos caminar un camino muchísimo más extenso antes de caminar ese camino, porque Independiente no merece estar quebrado con continuidad. ¿Wilde sí? No es la jurisdicción de esta provincia de Buenos Aires lo mismo que Santa Fe. En Rosario, Newells aplicó, pero es otra jurisdicción y es otro escenario. Es totalmente diferente. Claro, breve. ¿Wilde hay que venderlo sí o no? Hay un sector de Wilde, son tres hectáreas que creo que se puede ser objeto... Yo no estoy en contra de vender nada, ¿eh? Les aclaro. Siempre fue mi... Históricamente mi posición es no vender, sino comprar. Pero en este momento, ese predio le puede dar a Independiente un ingreso inmediato de 150 millones de dólares... de pesos, perdón. 150 millones de pesos. Que pueden solventar. Estamos hablando de los terrenos que están de la autopista de Buenos Aires contra el río, ¿verdad? No, 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 no. Es un predio de tres hectáreas que está entre... Ah, no está. ...el acceso sudeste y la autopista de Buenos Aires en La Plata. Exactamente. ¿Sí? Entre el acceso sudeste y la autopista de Buenos Aires en La Plata. Entre el acceso sudeste y la autopista de Buenos Aires en La Plata. Que está después del alambrado perimetral, que termina el predio de Wilde, de la pila de La Plata. Sí, señor, efectivamente. Eso tiene un relleno que no es ecológico, no es un relleno sanitario, se puede construir tranquilamente y yo creo que algún grupo económico que dé a la posibilidad... Mucho plata. Sí. ¿Cómo? Es mucho dinero, mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero es mucho lo que se puede hacer ahí, ¿eh? A ver, no, 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 gente te va a hacer otra pregunta antes de finalizar. Sí, lo que tiene que ver con el plano deportivo. Al menos, ¿cuál es la idea de la gente que integra la agrupación de Movimiento Independiente en función del entrenador, de si hay algún tipo de política que se piense implementar en lo deportivo en cuanto a, no sé, austeridad, en cuanto a refuerzos y demás? Mirá, te voy a decir algo. El Borussia Dortmund hace 5 o 6 años atrás estaba en una situación muy similar a la Independiente. Asumió un nuevo presidente y en ese momento los ingresos del Borussia eran 75 millones de pesos de euros y era un ingreso aproximado de 125 millones de euros. Sí. Entonces dijo, muchachos, no podemos seguir así. Hay que achicar, hay que armar un equipo más modesto, hay que contar con un técnico trabajador, un equipo más compacto, más resultadista y bueno, a partir de ahí empezó a funcionar. Bueno, el Borussia se evolucionó, salió de la situación en que estaba y nosotros pretendemos hacer algo similar. Acá lo que hace falta es armar un plantón con jugadores más modestos, con jugadores que armen un bloque más compacto, que sean un equipo de lucha, un equipo que satisfaga desde el punto de vista de los resultados la necesidad del socio y del club. Nosotros tenemos que hacer 30 puntos en el próximo torneo, por más que no haya descensos. Y creo que el conductor ideal para todo eso es Omar de Felipe. Él ha demostrado que sin recursos, con pocos jugadores, que encima no él es él, con jugadores que venían ya de un equipo armado que él no había armado. Y bueno, él ahora creo que vale la pena, merece la oportunidad de armar un equipo, él mismo trayendo tres o cuatro jugadores en base a este objetivo que nosotros tenemos. Y por supuesto, evolucionar y desarrollar el fútbol de los juveniles para que se siga nutriendo la primera, como era antes, de jugadores propios del club. Bueno, te voy a hacer la última, te voy a pedir que no seas breve, porque en realidad es una pregunta para ping pong. ¿Quién va a ser la cara visible del movimiento independiente con respecto al fútbol? ¿Quién va a estar a cargo del fútbol? Yo. Vos, Claudio Deposito, vas a ser presidente del departamento de fútbol. Yo. O de la subcomisión de fútbol. Bien, ¿pensás en algún manager o no? Directamente vos. Sí, sí. Pienso en un manager. Contémosle a la gente, ¿podemos? Yo tengo de esos tres candidatos. Preferiría si usted... Se los puede hacer de récord, pero la verdad es que primero quiero ver a ver si tomamos la decisión. Pero, a ver... Tenés 15 días de campaña, Claudio. Tenés 15 días. Le voy a dar un perfil. Le voy a dar un perfil. El perfil para mí tiene que renacer de la situación que viene del sentimiento de pertenencia. O sea... Del riñón. Del riñón del club. Yo quiero gente del club. Yo te digo la verdad, a mí hay gente que ha tenido éxito en el club. No que han sido perdedores. Entonces, busquen en la parafernalia que tenemos. Me gusta la gente de mi generación. Me gusta mucho la gente de mi generación. Yo tengo 59 años para que ustedes tengan un unidad. Decirlo, Claudio, que tenés 20 días de campaña. Tenés 20 días de campaña. Es un beneficio. Estamos al principio. Estamos al principio. Espera, a la tercera o cuarta entrevista lo podemos ir largando. Para la próxima. Un abrazo, Claudio Espósito. Muchas gracias. Gracias, eh. Los agradezco a ustedes por ser tan atentos y por el respeto que me han dispensado. Muy bien. Ahí estaba. Claudio Espósito, candidato a presidente por el movimiento independiente. en vivo aquí en 100% independiente. Bueno, un análisis de lo que ha dicho Espósito. Por un lado, ha marcado una diferencia muy fuerte y una crítica muy importante para la gente de la agrupación independiente. Muy bueno.